de las familias lideradas por mujeres y madres solteras fueron beneficiadas por el programa de vivienda social. Se suma a ello las de 10.000 familias lideradas por adultos mayores o por personas con discapacidad, esto en los últimos 13 años. El viceministro de vivienda y urbanismo, Javier Delgadillo, señaló que no hay en la historia de nuestro país una gestión como esta, como la que se tiene ahora y en los últimos casi 14 años en metas de vivienda social. Desde el 2006 hasta julio del 2019 hemos logrado alcanzar a un poco más de 158.000 familias, 158.781 familias han sido beneficiadas y ya con programas, con proyectos de vivienda social, han logrado terminar sus viviendas en un modelo cualitativamente importante para nosotros, no es solamente el proceso de construcción de la vivienda en la que nosotros promovemos, sino fundamentalmente primero esta cohesión de la familia y en segundo término también la posibilidad de que algunos miembros de la familia tengan posibilidades luego de conectarse a otro mercado laboral. Hacemos un proceso de capacitación, de actualización de asistencia técnica para los miembros de la familia para que puedan ellos mismos construir su vivienda. Indicó que desde 1984 hasta el 2005 se produjeron alrededor de 53.000 viviendas en todo el país. Ahora casi en 14 años se realizaron 158.000 viviendas con programas de vivienda social y eso enorgullece al país. 2.000 familias igual lideradas por mujeres, madres solteras han sido beneficiadas en estos últimos 13 años. Tenemos unos ejemplos maravillosos, por ejemplo hay a partir de esta conexión con este esfuerzo particular de las mujeres algunas iniciativas de las mismas mujeres que se han organizado, que se han juntado a hacer sus propios emprendimientos laborales, adultos mayores, personas con discapacidad, entre estos dos grupos llegamos casi a un poquito más de 10.000 familias lideradas por adultos mayores o que en su seno, en su núcleo, tienen personas con discapacidad. Finalmente indicó que el crecimiento de algunos municipios como la Guardia en Santa Cruz merecen una mirada diferente por la manera en la que crecen. No, no, no.